¡Hey! Soy yo, Fito, el hongo que causa el pie de atleta. ¿Saben qué me gusta de la playa? Muchos pies descalzos para que mis amigos y yo podamos reproducirnos. Solo necesitamos un ambiente húmedo y tus pies sentirán el ardor y picazón de nuestra presencia. Tienes pie de atleta. La misil penetra la piel y ataca la raíz del hongo trabajando por días hasta eliminarlo. Cura el pie de atleta y libera tus pies.